Te irá mejor sin mí No quiero que regreses La crudez moral Y la pago con creces Te irá mejor sin mí Hazte un favor, no vuelvas Es la oportunidad Que tu vida resuelvas Yo no soy El hombre que tú quieres Mi problema Es bello y son mujeres Te irá mejor sin mí Te irá mejor sin mí Encuentro un hombre bueno No es por exagerar Yo siempre he sido ajeno Te irá mejor sin mí Espero que lo entiendas Me encanta tu mirar Pero es mejor sin vendas Yo no soy El hombre que tú quieres Mi problema es bello Es bello y son mujeres Te irá mejor sin mí Te irá mejor sin mí Me encanta tu mirar Te irá mejor sin mí Te irá mejor sin mí Te irá mejor sin mí Lo que tengo por querer Lo que tengo por querer Es otro dolor tan fuerte Que arrodilla mi orgullo De este amor que es tan tuyo De este corazón tan tío Que no me ha olvidado Si no porque lo robaste Tú me robaste el corazón Mira Me lo robaste tan tuyo Querida Ay, ay, ay Traigo el alma y la patra Y tu herida Ay, 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 ay Y mi cuenta tú me das bandida Ay, 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 ay Y mi cuenta tú me das bandida ¡Caso! ¡Caso! Lo que tengo por querer Lo que tengo por querer Y el ser de dolor tan fuerte Y el ser de dolor la muerte Que arrodilla mi orgullo De este corazón que es tuyo Este corazón que es tuyo No porque te lo había dado No porque lo robaste Tú me robaste el corazón Querida Me robaste pa' jugar mi herida Ay, 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 traigo el alma, la alma, traigo herida Ay, 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 y ni cuenta te das bandida Ay, 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 traigo el alma, la alma, traigo herida Ay, 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 y ni cuenta te das bandida Seguramente que te voy a suspirar Un par de meses, medio año, año y medio, ¿qué más da? Seguramente que me van a reemplazar Un par de amigos, un amante, un vividor o una deidad Que sea como tenga que ser Que sea, lo voy a comprender Que sea como lo quieras tú Que sea, yo tengo la virtud De acomodarme a lo que venga Y conformarme con lo que obtenga por amor Ay Escalero 50, chiquitita Y Johan Sebastián, el rey del caribe Seguramente que un mal día es de llorar Cuando terminen tus febriles ansias locas de pecar Seguramente que me vas a comparar Y encontrarás que será tarde cuando quieras regresar Que sea como tenga que ser Que sea lo voy a comprender Que sea como lo quieras tú Que sea yo tengo la virtud De acomodarme a lo que venga Y conformarme con lo que obtenga por amor Que sea Que sea como lo que obtenga por amor Encima de todo esto Aún tengo la despacha de gritar que te ame Encima de todo esto Porque te amo Encima de todo esto Que te ha partido el alma y me hace mal decirme Allá contesta claro que el mundo afirma que yo te amo Más allá del sol Y más allá de todos mis errores Que no es que te dudan que tú eres El más grande de todos mis amores Más allá 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 de todos mis amores Tienes Tienes Para asegurarte Que el castigo es de arena Yo sí te amo De encima de todo esto Emerge una verdad Que me libera De esa neta Ya que estás empacando Lévate la misma maleta La verdad Es que te amo Más allá del sol Y más allá de todos mis amores Que no te quede duda que tú eres El más grande de todos mis años Más allá del sol y más allá de todos mis años Que no te quede duda que tú eres El más grande de todos mis años El más grande El más grande de todos mis amores Te irá mejor sin mí No quiero que regreses La cruda es moral Y la pago con creces Te irá mejor sin mí Hazte un favor no vuelvas Es la oportunidad Que tu vida resuelvas Yo no soy El hombre que tú quieres Mi problema Es ve yo y son mujeres Te irá mejor sin mí Te irá mejor sin mí No es por exagerar Yo siempre he sido ajeno Te irá mejor sin mí Espero que lo entiendas Me encanta tu mirar No es por exagerar Pero es mejor sin vendas Pero es mejor sin vendas Yo no soy No es por exagerar El hombre que tú quieres El hombre que tú quieres Mi problema Es vello y son mujeres Te irá mejor sin mí Te irá mejor sin mí Te irá mejor sin mí Lo que tengo por quererte Lo que tengo por quererte Es otro dolor tan fuerte Que a rodillas me orgullo De este amor que me orgullo De este corazón tan frío Que no me ha dejado Si no, ¿por qué lo robaste? Tú me robaste el corazón La vida Me lo robaste Pa' tu corazón Querida Ay, ay, ay Traigo el alma La patra y tu herida Ay, ay, ay Y mi cuenta Tú me das Tan fría Ay, 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 ay Y mi cuenta No te das Mandida ¡Caso! ¡Tengo el saldo! ¡Tengo el saldo! Lo que tengo por quererte Un ser de dolor tan fuerte Que a rodillas me orgullo De este corazón que es tuyo Este corazón que es tuyo No por quererte lo había dado No por qué lo robaste Tú me robaste el corazón María 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 Me robaste Pa' tu corazón Herida Ay, ay, ay Traigo el alma Traigo herida Ay, ay, ay Y mi cuenta Te das Bandida Ay, ay, ay Traigo el alma Traigo herida Ay, ay, ay Y mi cuenta Tú me das Bandida Seguramente que te voy a suspirar Un par de meses, medio año, año y medio ¿Qué más da? Seguramente que me van a reemplazar Un par de amigos, un amante, un vividor o una deidad Que sea como tenga que ser Que sea, lo voy a comprender Que sea como lo quieras tú Que sea, yo tengo la virtud De acomodarme De acomodarme A lo que venga Y conformarme Con lo que obtenga Por amor Ay, ay Escalibre 50, chiquitita Y Johan Sebastián, el rey del Caribe Seguramente que un mal día has de llorar Cuando terminen tus febriles, ansias locas de pecar Seguramente que me van a reemplazar Seguramente que me vas a comparar Y encontrarás que será tarde cuando quieras regresar Que sea como tenga que ser Que sea, lo voy a comprender Que sea como lo quieras tú Que sea, yo tengo la virtud De acomodarme a lo que venga Y conformarme con lo que obtenga Por amor Que sea Y conformarme con lo que obtenga Y encima de todo esto Que sea, yo tengo la virtud Que sea, yo te amo Y encima de todo esto Porque te amo Y encima de todo esto Que te ha partido el alma Y me hace mal decirme Allá no te está claro Y el que el mundo confirma Que yo te amo Más allá del sol Y más allá de todos mis errores Que no les quede duda Que tú eres El más grande de todos mis amores Más allá de todos mis amores Más allá de todos mis amores Y encima de todo esto Que a ti te siembra duda Más allá de todos mis amores Más allá de todos mis amores Más allá de todos mis amores Que no les quede duda Que tú eres Más allá de todos mis amores 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!